El tenista español David Ferrer ganó este domingo el Abierto del Río de Janeiro. Este es el segundo título inédito y el primero en tierra batida de la temporada para Ferrer. Todas las apuestas iban al toro Rafael Nadal, pero perdió en semifinales. Estoy contento, siempre que se gana un torneo es bonito y más que nunca había podido conseguirlo aquí en Río. El español noveno en el ranking ATP se vio optimista para las olimpiadas. Los Juegos Olímpicos serían un bonito objetivo para mí porque podrían ser mis terceras olimpiadas y quizás las últimas. Ferrer, que nunca ganó un gran slam, dijo que espera mantenerse en 2015 entre los 10 primeros del ranking.